Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la siguiente información. Taxistas tienen ubicados a una pareja de colombianos que roban sus vehículos en León, uno de ellos se viste de payaso. El líder de línea dorada, José Luis Guerrero, informó que el mes pasado hubo nueve atracos, aunque recuperaron cuatro vehículos, el resto quedaron desvalijados. Y más cuando ya nos sentamos las organizaciones a analizar la problemática y vemos que es el mismo modus operandi. ¿Al meses anteriores cuántos casos? Era por decir uno al mes, etcétera, o robos que recuperábamos el carro desvalijado, pero ahorita ya definitivamente ya está grave. ¿Y choferes heridos? ¿Ha habido choferes heridos? Sustos lamentables, secuelas de diabetes, que es el abandono del trabajo del operador deja de operar. La forma de operar es igual, una pareja a bordo del taxi, la mujer viste de payaso y terminan robándose el vehículo. Una de las zonas es el barrio de Santiago, aunque ahí los comerciantes señalaron a Zona Franca no conocer nada del tema. Si la fiscalía está o no de acuerdo, los elementos de la Policía Municipal de León recibieron denuncias de ciudadanos, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos. En el nuevo modelo de seguridad se prevé que los elementos reciban las denuncias. El líder empresarial manifestó hace unas semanas que el fiscal general, Carlos Samarri Paguirre, no estaba de acuerdo. Pero René Solano Urban, presidente de la Mesa de Seguridad, dice que no, que sí hay convenio y que ya hay elementos capacitándose. Pues ante esta postura también hemos analizado en la última reunión que tuvimos que este asunto de recibir denuncias por parte de la policía se va a hacer con o sin la fiscalía. O sea, si por alguna razón la fiscalía general no quiere firmar este convenio, los centros de atención a víctimas van a recibir denuncias y las van a enviar a la fiscalía. Yo creo que esto de recibir denuncias es algo que se va a dar precisamente en automático y también porque es una obligación también de la policía. Está dentro de las facultades tal cual y esto se va a dar. Yo creo que nosotros en la policía municipal vamos a estar recibiendo denuncias a partir del mes de mayo. El Observatorio Ciudadano de León confirmó que al cierre del año 2018 Guanajuato fue el estado que tuvo el mayor número de asesinatos a nivel nacional con al menos 3.290 víctimas de homicidios dolosos. El OCL reveló que estas víctimas están registradas en las 2.609 carpetas de investigación de homicidio doloso. Durante la presentación del reporte anual de incidencia delictiva se reveló que al cierre del año pasado en León hubo 350 asesinatos, es decir, en promedio un muerto por día. La información completa la puedes consultar en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te trae mucho más información. ¡Gracias!